Durante siete años, Don Fidel formó parte de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. Trabajaba un turno de 24 por 24 horas de descanso, sin saber que la mañana del 11 de septiembre del 2005, todo cambiaría. Me caí en un servicio que estaba cubriendo por parte de la Policía Auxiliar del Distrito Federal. Don Fidel queda incapacitado y después del accidente, la Policía Auxiliar lo dio inmediatamente de baja en la nómina, debido a que no se le reconoció el dictamen de riesgo de trabajo. Así fue por tres años, hasta que logra dar validez al dictamen, recupera 150 mil pesos y le comienzan a dar su pensión. Cuando reconocieron el riesgo de trabajo, me dieron de alta en otro servicio que yo ni conozco ni sé. Finalmente me entregan un documento legal porque lo firmó el director de la Policía Auxiliar, el director general, y ahí aceptan que yo estaba laborando. Es decir, existe un documento donde dice que el accidente ocurrió en las instalaciones de la empresa Sociedad Industrial Equipos y Servicios S.A. de C.V. Sin embargo, el mismo entrevistado nos mostró otro documento donde quedó registrado el accidente en la empresa Almacenaje y Logística S.A. de C.V. y asegura que en este último fue donde realmente ocurrió el accidente. En el 2011 lo dan nuevamente de baja en la nómina, con el dictamen de enfermedad general, sin reconocer el riesgo laboral. Y esta vez fue definitivo. Quiero solicitarles a las autoridades responsables que mi pensión más que nada para poder sobrevivir. Son imágenes de Claudia Kiwa, Yesenia Santiago, a quien corresponda.